Golden Acorn, come to play. Regla de oro número uno. Cada cliente es un ganador. Hut for Gold y gana 500 dólares en Free Play por hacer hoyo en uno todos los lunes y miércoles. Ven y juega todos los días para la oportunidad de ganar tu parte de 42 mil dólares en nuestro juego de Saturday Madness. Regresa para nuestras gran rifas el 19 de febrero y el 5 de marzo. Ve por el oro. Golden Acorn Casino. I.A. Presswood. Salida 61. Salida 61.